Mi suegra tiene un perico Mi suegra, que ayer le agarró la mano, que luego le dio un besito Que cuando se hace de noche, se van para los curitos Será porque está celoso, que siempre se nos encima Pa' dar el time completo, nos siguen a la cocina Ah, pero que perico tan chivo sobre No me simpatizas nada, escúchame bien perico No más que te agarres solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas, por hablado dilatoso Y ese perico, me trae de encargo Mi suegra tiene un perico y es un animal precioso No más que tiene un defecto, que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se perdió un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le dio un besito Que cuando se hace de noche, se van para los curitos Será porque estás celoso, que siempre se nos encima Pa' dar el time completo, nos siguen a la cocina No me simpatizas nada, escúchame bien perico No más que te agarres solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas, por hablado dilatoso Y se nos pasó la mano en sabor Otra vez Pues otra vez ¡Voy! 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 ¡Y otro huy! ¡Ándale! ¡Gosala! ¡Primo hermano! ¡Voy! 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 ¡